Wey, aquí hay un chingo de healing, o sea, cuando no podemos agarrar healing, sale miles de botiquines O sin hongos tampoco, bueno, sin hongos también, ay, 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 jalo, jalo, jalo Tampoco pueden agarrar hongos, ¿va? Ok, wey, entonces, voy a explicarles el reto, ¿ok? Muy sencillo Mira, el reto es muy fácil, ¿ok? Simplemente no tenemos que healiar nada, nada, nada de healing, ¿ok? Solamente podemos agarrar EP, pero no podemos usar botiquines Y, este... ¿Y cómo se llama? Y tenemos que ganar la partida sin usar nada de botiquines Te digo, solo EP, así que, pues, a ver qué pasa Y también, wey, me faltó algo, wey Hay que caer, wey, en alguna parte donde no nos encontremos a muchos enemigos para ganar la partida Ay, no manches, Romin, ahí cae todo el mapa No, ay, no A ver, ok, ya estoy encontrando a Lut, ahora sí O sea, aquí lo que tenemos que intentar hacer es... Acuérdense que no pueden healiar, ¿eh? Les repito, porque luego alguien se equivoca Y no quiero... Nada de healing, ¿verdad? Sí, nada, solamente pueden agarrar EP, ¿ok? Es que mi mapa siempre trae dos para dejarlos ahí Solamente EP, ese sí lo pueden agarrar Pero los botiquines no El mapa siempre lo que trae es, este... ¿Cómo se llama? Es healing Trae tres healing Uy, ¿escuchó un carro? Y las tres balas Escuchó un carro, escuchó un carro, ¿eh? No, pues, escúndete, wey ¿Quién es? Es el Roptop, wey Es el Roptop A la madre Ahorita me llevas con el mapa, ¿vale? Arre, pues Hola, recans ¿Cómo te puedo donar bits, hijo del Diego? Este Che, Diego, qué pedo Digo, ¿cómo estás? Ya te me solicitó Dice, va, ahorita te asunto ¿Qué onda, Fer? Me dono los bits Arbix tiene que donarle primero a 6Power2 Y... Ching, cállate, cállate, cállate Te voy a banear, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué casualidad! ¡Ja, pues! Quedan 37 vivos, a huevo Ya aguantamos casi la mitad de la partida, ¿eh? Bueno, el 30% Si, llegamos al top 5 Ya podemos usar healing, ¿no? ¿Verdad? No, nada, nada, nada Mira, aquí hay healing No, nada Pero no lo voy a agarrar Porque estamos haciendo el reto Aquí hay que hacer el buff ¿A Factory? Uy, no sé Está jodida Arnome Ir, ahí hay más healing, wey No manches ¿Me daría ganas? ¿Por qué no juegas Fortnite? Dice Porque ese juego es para Posers a la verga Te voy a donar 10.000 bits Como el niño que le donó al Rubius Oh my god A la madre Estaría buena, estaría bueno Buena, 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 perro Pero acuérdate que Entre menos pvp Pvp hagas Mejor porque ¡Palo madre, wey! Porque ahorita Acuérdate que no podemos giliar Y está medio arriesgado eso todo ¿Me ayudan o qué pedo? ¿Qué? Este... ¿Dónde estás? ¿Estás con gente? ¿Estás peleando? Romina Tina te iba a decir Verga, wey ¡Ahí viene! ¡Viene! Aguantame, déjame bañes ¡Viverga, wey! Arresuelo, wey Cámara, perro Aquí te espero Vingué a mi madre, wey ¿Cómo que...? No, Romina No te mueras, eh Eh, eh A ver Les estoy diciendo Vengan Ah, bueno Sí vienen Ah, sí, sí Sí están viniendo Este pendejo Es que me agarraron aquí, wey No mames Órale Porque tanta violencia A ver Vámonos con el... Con el rapto Ah, ah Es que le estaba dando ¿Qué? ¿Dijo? Hoy no más ¿No has puesto a agarrar Tampoco los honguitos, eh? Sí, los honguitos sí se puede Llegué tarde porque hoy estaba muy mal Y unos amigos vinieron a mi casita Con unos taquitos No mames Uy, qué rico, mía ¿Y por qué no invitas? Pierca Eh, rega, no es culpa mía Que yo tenga 75 de EP ¿Ah, perro? Sí Hay que buscar hongos Robtop Ah, hongos también se pueden usar Los hongos sí ya les estoy diciendo Miles de veces Los hongos sí se valen Los únicos que no se pueden Son los botiquines Sí, sí se pueden Ok Hay que tener cuidado O sea, honguitos Con honguitos Con honguitos Está fácil, eh Porque ya hay uno con 100 Sí, pero te gila bien lenta esa cosa Ni tan fácil Pero a mí se me regeneran Solo los hongos, güey O sea Pero gila bien lento La neta, carajo Tengo ya Tengo una que otra complicación Porque se me está yendo el internet Mira pues Arregla ese internet Mejoralo Eh, eh, eh Aquí hay gente, aquí hay gente Tenga cuidado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la... Los enemigos? No, 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 no Uy, sí, sí Ah, no, no Ya lo mataron, ¿eh? Está... Sí, está todo bien De... ¿De dónde? Los honguitos Váyanselos dejando Pues a los que tengan menos vida Eh Obviamente Y la fogata Uy No, fogata tampoco se vale Solamente honguito Muerto ese Uy, ahí hay otro, eh Tengan cuidado Ey, ey, ey Perros Paro Aquí hay dos Aquí hay banda, güey Buena, buena, borromina Hay otro, eh Tengan cuidado Buena, buena, buena Ya, creo que eran Pero ya me están dando, güey Ya lo miré ¿Dónde, dónde, dónde está? Oh, sí, sí, sí Ya lo vi En 105, en 105 Ya lo tiraron, güey No, hay otro Vale, ya Ese muerto Bueno, güey Ok, nos están apareciendo puros bots Porque está el power en la partida Así que Qué bueno A la madre Casco nivel 2 Nice Mira, mi jardín Yo quería mi jardín Buena, buena, buena Eh Sin hongos Eso también Son para curar Dese Sin hongos Tiene que cocinar Para poder opinar Y es que Yo digo que los hongos Sí se valen, ¿no? Porque ¿En qué estamos El clasificatorio o qué? Es este No, es clásica, güey Ah, ok Ok, ahora ya no pueden agarrar hongos, eh Repito Porque luego Se les olvida Güey, voy por mi mapa Apenas No, madre No, madre Eh, lo hago aquí Yo voy a rimar El aire Se acaba de suscribir Carnal Se la acaba de sacar Tenía tiempo sin verte por acá Pero bienvenido de vuelta A mi hermano ¿Cómo estás? Hey, brother Oh, shit Muchísimas gracias Bien chilenos, güey Muchísimas gracias Gracias a irles por esa suscripción Compa Bienvenido A los recansados de vuelta, hermano Ya tenía rato sin verte por acá, compa ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, pinche aire? Un pinche besote para el aire Y muchas gracias, compa Neta Te lo aprecio un montón, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido, compa? ¿A quién estamos parando? Eh I don't know I don't know Pues quedan 15 vivos Pues vamos bien, eh Realmente La Romina es la única Que va un poco mal, pero Que yo convoco a la Kegu ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, eh A la madre ¿Con qué monedad juegas? Juego con Oxplayer, eh Nexion Güey, el gato se va a comer Por favor Por favor Bájate Espérate, ven Ok ¿Quién me mandaba en una, güey? Hola, bebé, ¿me extrañas? Claro que sí, Ayrles Pinche pentejo Te quedaste de carro Eh, ¿por qué te sale? ¿Por qué? Oh, no Eres mi Uber Pues quedan 12 vivos ¿Qué te vas a pasar el carro? Dale, chaval ¿Qué pasados de verga, eh? No nos destruyan el carro, mamales Creo que ya me madrió los audífonos del gato, mijo Ah, no, espérate ¿Me los traigo al revés? Ah, qué amor Ok, a ver Ya te mandé solicitud del zapata Sí, ahorita te acepto, compa Va, güey, jalo Ya, hay gente, güey Sí, güey Ah, no, son estos putos Son estos cabrones Ay, no, no, no Les digo dos, por madre Pues vamos bien, vamos bien Ah, con qué sí, eh ¿Cuántos han matado, güey? Yo llevo dos A uno A uno A uno y eres la que peor barro, mina Que esas, no manches Eh, eh Uy, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, venga, venga, venga Ey, Romina Aquí hay uno, eh, Romina Ten cuidado ¿Sabes qué, puto? Aquí hay otro carro ¿Muerto ese? Quedan nueve vivos Pues nos queda Nos queda una squad y ganamos la partida Y Y completamos el reto Ey, ¿qué onda, Guillermo? ¿Cómo estás, compa? ¿Qué rollo? Otro honguito No, agarre Güey, estoy diciendo que no se valen hongos Romina, vete de ahí Ah, está bien, pues Güey, repetí 20 veces Ay, no Ya no se valen hongos No, ya no se valen hongos Ya no se valen hongos ¿Qué crees? Que no te voy a dar raíz de ya, güey Güey, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro ¿Vale? ¿Muerto ese? ¿Y allí? A la madre Nos queda Pero cada vez que mató a alguien Se me regenerará el EP Oh, no, man Bueno, no hay pedo No hay pedo Ya, shh Tú no le digas a nadie Eso ya es trampa Al trobo No, no, no Está bien Ok, ok, boludo Se muere ese, compa Chaval, 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 chaval No, boludo Muerto un gay Ese muerto Queda uno vivo Ganamos el reto ¡Huevo! Falta uno Se viene la win, perros Creo que está en la casita Escondido, güey Ok Ah, no Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, a huevo ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Quien lo mate Es la mierda Ok Que no, pues también, ¿verdad? Uy, aventura nada, aventura nada Que no La que aventura nada fue el fogo, el mamón Hay que buscarlo y atropellarlo con el carro monstruo Eh, aguanta, Robtop Yo quiero, yo quiero ver Cuando lo atropelles Disfruta de carro como nosotros en nuestro carro No, ah, sí, es cierto Qué mamón ¿Dónde está? ¿What the fuck? Es un solo Déjame subir aquí, güey Son puros boscadete Yo no tengo la culpa Yo soy, yo soy buen y ver El guacho, güey Eh, eh, ah no ¿Aquí no está? ¿Dónde está el otro? ¿El último? Aquí hay un hongo Güey, no nos quitaron nada de vida Estos mancos No, güey No, güey Al, al, al Al único manco que le quitaron vida es a la Romina Qué mala, qué mala Yo fue porque brinqué apenas ahorita Por eso, por manca No, por pendeja Por lo acabo de brincar Por pendeja y por manca No Ahí está, güey Haz lo mismo en clasificatoria No, sí, güey No, gracias Luego, luego, luego Ahorita es la temporada de manques, güey Porque apenas voy iniciando con los retos Ya es pasar en clasificatoria ¿Saben qué, güey? Si nos quitamos vida para hacerlo más interesante Váyanse al borde Y quédense con un cuarto de la vida, güey Corran, 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 corran Quédense con un cuarto de la vida, güey Váyanse al borde y bájense a la vida Güey, bájense a la vida Bájate hasta 25 Hasta 50, digo ¿Hasta así la dejo? Eh, sí, así está bien Dale el power, güey, bájate Ah, bueno, todavía está regenerando esa madre, ¿verdad? El a power power ¿Era por favor y si dice esta? A power power No nos hemos encontrado, la verga Está cambiando Ah A todos los arbustos que veas O a todos los barriles, dispárale No, 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 no Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? No es un bot 2-10, 2-10, 2-10 2-10, creo que no es bot Y que puto, no mames No mames, si nos está chingando, güey Ah, no, no, el power A ver, güey, ayúdame Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ese no es bot, ese no es bot, ese no es bot Confirmamos, vejetil No, ya me tiró No, güey, 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 güey Póngase el tiro, no mames Güey, güey Robtop, Robtop, güey No Güey, no mames, Robtop, chingatelo, güey No dejes que se gilea Robtop, güey Neta, güey Tirelo, pendejo Güey, Robtop, power, güey Si pueden, si pueden Güey, si se puede No Güey, denle Denle Dale, güey Güey, tiene que ganar la partida, güey Güey, es que yo pensé Yo pensé que si iba a ser bot Por eso dije que nos quitáramos vida Dale, güey Güey, buena, 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 buena No, güey, Robtop, Robtop, Robtop Güey, disparale, no mames Robtop, güey, güey, Robtop Lo siento, güey ¿Qué haces, Robtop, güey? ¿Qué haces, Robtop? ¿Qué haces, Robtop? No 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 Chaval Nos mató Un boda A los tres, güey A huevo Que fue Peroso La verga No, pues Yee, güey Un top 50 Estos son los que se foda, güey Yee, yee, gente No